Aproximadamente el 80% del municipio está afectado. Hemos andado tapando también muros con plástico. Ha sido una demanda terrible de plástico para las comunidades. Y también hemos enfocado no solamente en la parte de habilitar las vías, sino que también en la parte de tapar, por lo menos, para que la gente a través de la lluvia no se vaya derrumbando los muros que tiene. Cinco albergues, sí. 25 personas, en el divisadero tenemos 20 y en troncones tenemos aproximadamente como 15 personas.